David Pascual. David Pascual. Sensation. Con motivo del lanzamiento de Final Fantasy XV Windows Edition, Square Enix lanzó también al mercado una edición completa y mejorada para PlayStation 4 y Xbox One, llamada Final Fantasy XV Royal Edition. Recordemos que Final Fantasy XV arranca con el joven príncipe Noctis viajando en coche con sus mejores amigos, de camino a su boda con Luna. Cuando de repente escuchan las noticias que su país ha sido invadido con el pretexto de un armisticio, y que él mismo, su amada y su padre, el monarca Regis, han fallecido a manos del enemigo. A fin de reunir las fuerzas necesarias para descubrir la verdad y recuperar su patria, Noctis, que no ha muerto, y sus leales compañeros deben enfrentarse a una serie de retos en un espectacular mundo abierto, plagado de criaturas de proporciones impensables, diversas culturas, enemigos traicioneros y otras increíbles maravillas. Como ya analicé en su momento, este Final Fantasy XV era un punto de inflexión en la IP de Square Enix. Su mundo abierto y su jugabilidad especialmente le situaron en un punto medio en el que convergía novedad con tradición, manteniendo todo el espíritu de esta saga, pero con una nueva jugabilidad mucho más directa y con un aspecto gráfico muy potente. Pues ahora, ¿qué ofrecen ambas ediciones? Además del juego original, se le suman todos los DLCs del pase de temporada, es decir, Episodio Gladiolos, Episodio Pronto, Episodio Ignis y el multijugador Hermanos de Armas, además de muchos otros contenidos, entre ellos nuevas armas, armaduras y vestimentas, además de incluir nuevos logros y retos. Pero las novedades no se quedan solo en esto. Ahora podemos jugar además en primera persona toda la aventura, como hizo tiempo atrás GTA V, por ejemplo. Tenemos también el nuevo mapa extra de ruinas de la ciudad de Insomnia que ofrece nuevas misiones y enemigos, entre los que destacan Cerbero y Omega, además de enfrentarnos a los reyes de antaño. El control total sobre el barco real nos permite ahora también pescar desde él, descubrir nuevas recetas y explorar las aguas de Kaem y Altissia. Es posible activar la nueva acción de Coro Arcano. Para acceder a este Coro Espectral Arcano, deberemos conseguir todas las armas ancestrales, accediendo al Coro Espectral Arcano al hacerlos con un accesorio en un lugar desconocido. Los registros de viaje también tienen un mayor peso, pudiendo consultar ahora las historias de la cosmogonía, en la que ahora se incluyen nuevos mitos y leyendas locales. No podía faltar la posibilidad de conseguir y mejorar en Regalia Type D. La versión para PC, además de todo lo indicado, permite, además de resolución 4K nativa, la posibilidad de llegar hasta 8K a 120 frames por segundo. Un puro espectáculo visual y fluido, compatible con HDR10. Es compatible con mods, permitiendo, entre otros, los inspirados en Half-Life. Aprovechando este lanzamiento de ambas versiones, añade nuevas actualizaciones gratuitas para el modo multijugador, entre las que se incluyen nuevas misiones combinadas de escolta, defensa y caza, crianza de Chocobus, una nueva misión extremadamente difícil llamada Sigilos Reales, y una nueva localización, el Muelle Secreto, así como además se permite aumentar nuestro avatar hasta nivel 99 y nuestra arma hasta nivel 120. Si en su momento el juego en sí ofrecía horas y horas de juego, exploración, misiones secundarias, retos y coleccionables, esta versión compila toda la experiencia lanzada hasta la fecha, la amplía con mejor contenido y le otorga una nueva dimensión. Una oportunidad perfecta para hacernos con un gran Final Fantasy XV muy completo en cualquiera de las tres plataformas. A favor, edición muy completa con horas y horas de diversión, la calidad visual a 8K de la versión de PC, jugarlo en primera persona como Noctis tiene su gracia, más territorio a explorar, más misiones, más logros, etc. Los extras y retos añadidos no se incitan a rejugarlo de nuevo. En contra, pues si ya tienes el original y te hiciste con el pase de temporada, pues es posible que no te llame mucho la atención esta Royal Edition, por ejemplo. Se aprovecha la Windows Edition para vendernos una nueva versión completa para PS4 y Xbox One. En primera persona a veces es algo caótico ver algo en plena batalla, y la cámara sigue sin ser del todo estable en zonas estrechas.